Bueno, a final de cuentas le voy a preguntar, esta es la lectura, procurador, que se le tiene que dar sobre lo que está ocurriendo aquí en Guanajuato y también lo que está ocurriendo en León. Si usted no habla de grupos criminales, entonces, ¿qué lectura darle? ¿Se están reajustando? ¿Se están asentando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Estado? Para mí la lectura que me da es que se están cometiendo delitos que sin duda tendremos que esclarecer y llevar a la cárcel a los que los están cometiendo. Sí, sin duda en eso estamos perfectamente ocupados. Ayer estuve en la ciudad de León junto con el secretario de Seguridad Pública del municipio y el señor secretario del Estado definiendo precisamente estrategias para lograr precisamente el esclarecimiento de estos casos, pero más allá del esclarecimiento, el que podamos generar todas las medidas necesarias para prevenir que no sucedan y los que puedan poder tener una reacción oportuna. Como ustedes saben, de los dos que acontecieron ayer tenemos personas ya detenidas y habremos de seguir trabajando precisamente en cada uno de los acontecidos. Yo lo que les aseguro es que hemos fortalecido de manera importante el tema de la seguridad, sobre todo en este caso de León y por supuesto aquí de Celaya, por los temas que han acontecido de manera reciente. ¿Pero eso significa que hay presencia de grupos criminales? Bueno, eso significa que hay personas que están cometiendo delitos. El mismo secretario de Seguridad Pública de León señala que hay un combate entre crímenes organizados, ¿es así? Bueno, no, no lo dijo así mi estimado Jorge, yo tengo la grabación, le digo que había una pugna y habló precisamente de eso. Yo normalmente me grabo lo que dicen. ¿Pero son pugnas entonces? No, bueno, por supuesto, sin duda estamos viendo que la mayoría de los homicidios, ojo, reitero, subrayo, la mayoría, no todos, la mayoría de los homicidios acontecidos en la ciudad de León en los últimos cinco días, han obedecido, las personas que se han privado de la vida eran personas dedicadas al tema, a temas ilícitos como la venta de droga y otros, ¿sí? Es decir, bueno, sin duda esto nos habla también de esto que comentaba el secretario, ¿sí? Pues sin duda hay una pugna entre algún distribuidor y otro si estaban vendiendo droga. Yo estoy hablando de eso precisamente también. ¿En el caso de Celaya, qué percepción tienen sobre esto, los homicidios que han aumentado de manera considerable? Bueno, por supuesto. Yo, nosotros, en el análisis de una estrategia integral, sin duda tenemos que ver todos. Y obviamente algunos obedecen a cuestiones diferentes a un tema de una actividad ilícita, obedecen a ajustes de manera diferente. Digo, no puedo mencionar algunos de los que han acontecido de manera reciente que tenemos esclarecidos, que obedecen completamente a cuestiones personales, riñas entre, riñas ya antiguas que concretaron en peleas y al final del día una persona muere, ¿no? Pero muchos han sido también de esta manera y otros sí corresponden a esto mismo que comentaba.